El flujo vaginal es producido por las glándulas del cuello del útero y las que se encuentran en las paredes laterales de la vagina, las cuales están sometidas a los cambios hormonales de cada mujer. Es por esto que el flujo vaginal puede cambiar de acuerdo a su etapa y estado de salud. No todas las mujeres tienen la misma cantidad de flujo, pero cada una sabe cuándo es normal y cuándo no. Hay situaciones de porque sí aumenta la cantidad de este y esto no quiere decir que exista una infección, como la ovulación, el estrés, el embarazo, la excitación sexual y la lactancia. Veamos la opinión del ginecólogo Dr. Raúl Sánchez sobre cuáles son las características del flujo vaginal normal. El flujo vaginal normal regularmente es escaso, no tiene síntomas de ortología, o sea, no produce ni picazón ni mal olor y se presenta fundamentalmente en horas de la mañana con características de blanquecino o mucoso. Específicamente en el periodo ovulatorio hay una mucosidad más abundante, que es cristalina, que es transparente, como clara de huevo y que esto es totalmente normal. El flujo vaginal normal cumple varias funciones, como limpiar y humectar la vagina y ayuda a prevenir y a combatir infecciones. El flujo vaginal es parte de las secreciones de la vagina y dependiendo de las características del mismo, se puede considerar normal o no. El flujo vaginal anormal presenta alteraciones que indican alguna infección o alguna enfermedad. Fundamentalmente el flujo se puede alterar por infecciones bacterianas, por hongos. Las más comunes son las tricomones, en el caso de las bacterias, que producen mucha picazón, producen ardor, producen incluso trastorno doloroso al orinar y secreciones muy malolientas. Y en el caso de los hongos, principalmente está la candidiasis o moniliasis, que también se caracteriza por producir mucho ardor, mucho escosor. Incluso con la higiene hay mucha sensación de malestar. Pero en este caso el flujo es como leche cortada, es un flujo grumoso, pero no tiene mal dolor. Algunas de las complicaciones que se pueden presentar junto al flujo vaginal anormal son fiebre y dolor en la pelvis, picazón y ardor vaginal, mucha sed, inexplicable pérdida de peso, aumento de la frecuencia para orinar, entre otros síntomas. Es importante acudir al especialista desde el momento que se identifiquen cambios en el flujo vaginal, para poder diagnosticar a tiempo cualquier anomalía y emplear el tratamiento adecuado. Fundamentalmente en el aseo. El aseo debe ser con agua normal, abundante, siempre de adelante hacia atrás y usar jabones neutros, jabones no perfumados. Y también el usar preservativo es una buena medida de controlar las infecciones vaginales. A través del flujo vaginal se pueden detectar infecciones vaginales, ya que se producen cambios en su consistencia, color y olor. Por esto es importante que la mujer conozca su cuerpo, ya que esto le permitirá identificar cualquier cambio anormal que surja. Haremos una pausa. Al regreso analizaremos si es adecuado decirle todo a la pareja. Así que manténgase en sintonía con nosotros. Recuerden que pueden ver nuestros programas anteriores a través de nuestro canal de YouTube. Volvemos en breve. Elaine y Félix viste de la tienda Mango, ubicada en el segundo nivel de Blue Mall y en el tercer nivel de Agora Mall con el teléfono 829-544-3777 y en Blue Mall con el 809-955-3149. ¡Gracias!